¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Eso! ¡Y hasta las juntas, mi compa! Y en el jaripeo que se celebraba Se armó bien grande la bola Por esa morena que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes cayeron al ruedo En su reñida pelea Los cuernos de un toro les dieron la muerte La muerte más tonta y fea Todos se dieron cuenta La morenita lloraba Con sus ojitos negros y su boquita pintada Que Alberto quería besar